A, A, Yere, E, I, 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 Corazón, que nos apague el fuego En el corazón, es lo que sigue ardiendo Mucho más y mejor, es lo que sigue ardiendo Mucho más y mejor, es que todo no se va a parar 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 Porque el Espíritu Santo en mi corazón está Porque el Espíritu Santo en mi corazón está Si tú tienes papel o grado de boteza Si tú tienes papel o grado de boteza Tú le dirías algo mejor, vuelve para allá Tú le dirías algo mejor, vuelve para acá Y se mueve para allá, y se mueve para acá Y se mueve para allá, y se mueve para acá Porque el Espíritu Santo en mi corazón está Porque el Espíritu Santo en mi corazón está Levanta tus manos, toma la nubecha Levanta tus manos, toma la nubecha Alaba al Señor con mi corazón Alaba al Señor con mi corazón Y se mueve para allá, y se mueve para acá Y se mueve para allá, y se mueve para acá ¡Cierto! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!